Tu presentas y ya darlos? ajá pues estamos aquí con guachos ganador del continental y pues nos va a enseñar su deck además de su trofeo superluminoso que esta al lado de una botella de guanajón jajaja pues dale bueno yo jugué el deck de Sid Mona lo jugué demasiado sencillo y consta de triple iter doble erebus un maiesti doble curas doble idea doble eidos dos cuantum que son la mega verga un bailer un alazuli y doble maxi un maiesto un maiesto un maiesto doble campo triple storm y marcha un maestro en el acelerat es para teismos una carta muy cerda triple eternicidad una barucha un follies guard doble brillante y triple de trambampe en extradet son Shark Fortis, un Durandal, Contasauro, Beatriz Raya Charge, Titanic, Benito de Panzer, Grande Princeso, Chimera 3 ahora tenemos Omega, Red Raya, un Dante, una Serafinite y un Playhouse y el site juega en la pinche matavilla Fokin, doble Cherry, Humanity, un Cyber, un Riki esta madre está muy puta doble Chastrapón una Mascara doble D3 la puta Super Stage doble Chinese Appearance una Mascara algo que tengas que decir o hacer una declaración para la gente que te sigue y todos te apoyan le mando un saludo a todos los que me han seguido me han apoyado en especial a la tienda Photon Store, a Devastation Team y a todo acá gracias un saludo gracias un saludo gracias gracias les Gracias.